Hola que tal, en esta ocasión les vengo a presentar como configurar de una forma básica el servidor proxy en CentOS 7 con Squid vamos a añadir unas reglas y vamos a ver como se configuraría nuestro cliente, en este caso un Windows 7 y como podremos bloquear algunos sitios bueno, primero que nada debemos de tener ya un escenario que hemos visto anteriormente de, en este caso por lo menos el servidor DNS funcionando y un DHCP, por lo menos el DNS en este caso pues ya CentOS es el proveedor del DHCP, es el proveedor de DNS y tiene salida de internet a través de CentOS sin ningún problema como pueden ver el primer salto pues es la tarjeta de red secundaria de mis CentOS esto lo pueden ver en los otros videos que tengo aquí también en el mismo canal bien, como podemos observar pues ya tenemos las dos tarjetas de red configuradas esta es la que nos da salida, esta es la de la red interna este es el que provee DHCP y DNS a nuestros clientes y ahora lo que queremos hacer en nuestra red es pues poder manejar algunas políticas de digamos sitios a los que puedan, a los que no puedan visitar cabe mencionar que esto se maneja por medios de ACLs que son access control list y puede haber ACLs para MAC address, para segmentos en específicos de red para ciertos sitios, puedes manejar blacklist, puedes manejar whitelist este, que es lo interesante, de hecho hay un sitio que recomiendo mucho que pudieran echarle un ojo donde ya viene un blacklist de sitios que se han reportado toda la comunidad que no son recomendables que pudieran visitar inclusive viene ya también por categorías ustedes pudieran descargar el blacklist.tar.gz y ya vendrían las categorías desde pues anuncios adultos, agresivos anti-spyware perdón desnudos, astrología en fin, todo lo que ustedes no quisieran pues lo pudiéramos poner en una lista ahorita vamos a ver como pudiéramos llegar a hacer esto y ya vienen aquí ya controladas entonces nosotros podríamos crear accesos por cada uno de estos o ponerlos todos en uno mismo y pues ya nos estarían haciendo nos estarían ahorrando muchísimo trabajo lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestro servidor proxy para esto vamos a irnos dentro de los mismos repositorios de acentos este base que tienen no deberíamos de tener problemas en instalar squid you install squid como podemos observar los va a instalar el parecer aquí están va a instalar el servidor squid para la arquitectura de 32-64 bits la versión lo va a bajar del repositorio de updates viene en repositorios base y son 3.2 megas y ya no es instalado 10 megas vamos a instalarlo no debe de tardar mucho listo una vez instalado nos vamos al servicio perdón al directorio de squid en etc squid y aquí debemos de tener ya un archivo de configuración por default squid.conf que nosotros le vamos a hacer una copia siempre recomendable hacer una copia de este archivo back aquí le voy a poner me iba a equivocar de comando no es no es va a ser cp bien entonces ya tenemos una copia por si llegamos a equivocarnos en alguna línea bueno pues podemos siempre regresar a nuestro respaldo nuestra configuración de respaldo y volver a modificarlo vamos a entrar con nano a squid.conf bien no antes de entrar voy a cerrar este antes de entrar vamos a crear nuestras listas yo estoy en el directorio etc squid aquí voy a crear un directorio que se va a llamar listas en este directorio voy a acceder voy a crear dos pequeñas listas una que se llame nano bloqueados por ejemplo y aquí por ejemplo voy a poner .facebook.com no quiero que nadie de mi red pueda acceder a cualquier subdominio .facebook.com ni a digamos .yahoo.com y listo bueno esto está bien para el ejemplo lo voy a guardar y después voy a crear otra pequeña lista otro otro pequeño archivito que se va a llamar este no sé palabras y aquí vamos a poner lo que no quisiéramos que si contienen estas palabras algún sitio pues tampoco lo deniegue por ejemplo no queremos que entren a taringa no queremos que entren a soft tonic creo que es así soft tonic así bien y con esto me voy a ir hacia un directorio atrás y ahora sí voy a entrar al archivo de configuración de nuestro script.com aquí lo primero que tenemos que hacer es que vamos a comentar estos ACLs vamos a comentar todos estos ACLs son otros tipos de ACLs que podemos generar y justamente aquí abajo del ACL connect method vamos a añadir nuestras listas vamos a poner ACL le pusimos bloqueados si mal no recuerdo revisar rápido bloqueados y palabras ACL bloqueados DST domain y entre comillas dobles donde está NTC squid podríamos ponerlo en cualquier otro directorio listas bloqueados vamos a hacer lo mismo ACL pero ahora le vamos a poner palabras URL guión bajo rejex rejex entre doble comilla donde está NTC squid listas palabras listo nos vamos a ir un poquito hacia abajo dentro de este mismo archivo de configuración y vamos a buscar y encontrar donde vengan estas dos directivas donde diga http y un bajo access o local net y http y un bajo access o local host y los vamos a comentar y justamente aquí abajo vamos a agregar los de nosotros que son http y un bajo access y un bajo access tenai bloqueados bloqueados aquí le estamos diciendo donde van a estar y que vayan a denegar exactamente la lista que acabamos de crear de bloqueados vaya a denegar todos esos y vamos a poner el http y un bajo access deni deni perdón y palabras también vamos a agregar un tercero que sea http bajo access y le vamos a decir que permita todo lo demás aquí nosotros podríamos haber creado dentro del directorio de listas si otra por ejemplo un white list ahora si podríamos poder haber creado nano espacio permitido si hubiera agregado palabras permitidas o bien urls permitidas como vieron aquí manejamos más que nada dominios y aquí palabras entonces podemos poner igual unas de permitidos y los hubiéramos agregado en nuestro archivo de configuración acá arriba de la misma manera aquí todavía no estamos diciendo que aquí le estamos diciendo que van a ser dominios aquí le estamos diciendo que van a ser palabras pero todavía que es lo que tiene que hacer con estas dos si los va a permitir o los va a bloquear y en la parte inferior aquí le estamos diciendo que los bloquee exactamente estos dos access list que estamos creando y le estamos diciendo que todo lo demás lo permita pero entonces podemos poner algo que diga hollow y por ejemplo espacio permitidos y sobre todo ya que sea como hayamos manejado nuestros nombres entonces vamos a guardar perdón vamos a inicializar el servicio de squid y habilitarlo también vamos a agregar las reglas del firewall y vamos a hacer nuestra primera prueba con nuestro cliente en windows entonces nos vamos a system ctl enable squid y ahora vamos a arrancarlo si no hay problema status y listo ahora cabe destacar que nosotros ahorita estamos configurando un servidor proxy http es decir que nuestro cliente en nuestros clientes los tenemos que configurar en el navegador para que podamos poner el puerto de configuración que de hecho también lo podemos cambiar bien en el archivo de squid.conf generalmente es el por default 3128 muchos de los proxys son 8080 y podríamos haber cambiado el número de puertos sin problema pues lo tenemos que configurar en el cliente también podemos después especificarle al DHCP pues que otorgué esos parámetros pero el otro tipo de proxy pues puede ser en transparente el cual le podemos decir por reglas de firewall que toda la navegación que vaya por http o https pues la cambie la redirija hacia el puerto 3128 y automáticamente el proxy pues ya va a estar haciendo va a estar manejando todas las reglas nada más es cuestión de manejarlo aquí en nuestros centos y eso sería un proxy transparente es decir en un lado del cliente no configuraremos nada en el navegador pero toda la navegación cuando llegue porque nosotros somos el gateway a la navegación por estos puertos o protocolos pues se va a redirigir al puerto del proxy y él ya tendrá que estar utilizando las reglas que nosotros hayamos configurado previamente ahorita vamos a agregar al firewall este que podamos que los clientes se puedan o sea puedan conectarse a este puerto vamos a agregarlo a una zona pública el puerto 3128 de TSP y lo queremos permanente ok y ahora vamos a darle firewall vamos a recargar todas las reglas 11md can't you reload muy bien aquí ya debe estar corriendo entonces vamos a hacer la prueba aquí como podemos observar todavía no le configuramos nada y yo puedo visitar www.taringa.com y aquí voy a ponerle www.taringa.com y aquí lo voy a poner www.taringa.com y esto ya es cuestión de mi navegador cliente y ahí está voy a cerrar estas pestañas y vamos aquí en el navegador en herramientas depende del navegador de hecho siempre recomiendo mejor Firefox opciones de internet conexiones configuración de la LAN aquí vamos a decirle que si vamos a salir por un proxy la dirección IP del server 192.168.1.1 puerto 3128 que es el de nuestro squid aceptar aceptar y vamos a visitar google.com a ver si no hay problemas y por lo tanto podemos irnos a cam diagonal var log squid y aquí tenemos un log que se llama access.log aquí podemos darle un tail menos f al access.log y ver exactamente pues las consultas que se están haciendo bueno aquí hay un error y dice que el servidor proxy lo ha estado bloqueando esto debe ser ya por cuestión de mi internet porque aquí lo estamos viendo que es el cliente 1.30 quiere acceder a google.com y squid no nos está dejando vamos a volver a hacer una prueba entonces aquí vamos a ver los saltos no nos está permitiendo entrar perfectamente ahora quiero buscar taringa lógicamente mientras lo busque en el navegador no pasa nada y ahora voy a entrar a taringa listo ya me lo bloquea aquí podemos ver que quiso entrar a taringa si y dice tcp ven ahí quiere decir lo denegó nuestro servidor proxy esto fue por cuestión del https porque nosotros podemos cambiar el mensaje de error que sería este el correcto www.taringa.net lo podemos manejar por los ACL aquí podemos ver la otra petición de taringa.net y de igual manera la está denegando si mal no recuerdo pues yahoo también y softtonic a ver softtonic por palabra vamos a entrar a softtonic listo vemos quiero acceder quiero acceder quiero acceder y lo bloquea denegado por el https si yo quito eso y lo quiero entrar únicamente por http perdón no va a haber problema esto era la negación de palabra listo el error del mensaje que me manda script y ya por último era yahoo .com listo error no puedo acceder al sitio y pues bueno esto sería la forma de como trabajaría básicamente un servidor proxy http no de modo transparente sino por http hay que manejar los access list listo como les muestro acá bueno nada más era para mostrarles que podemos seguir navegando sin problema mientras no vengan los access list bloqueados y ya por último para finalizar este voy a cerrar esto me voy a ir a mi directorio root y por ejemplo aquí viene este es el que les digo que ustedes lo podrán descargar si y podrán manejar ya las listas que ustedes quieran pues pues por por ya sectores en específico ya alguien se esta entidad se está encargando pues de manejarlo por categorías y siempre irlo ampliando cada vez más cada vez más el 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 diccionario ¿no? bien bueno pues por el momento es todo y nos veremos pronto en el próximo video que sería email gracias